Han sido identificadas las personas que han fallecido después de que un vehículo tipo sedán cayera a una cuneta con agua. Esto se registró en Aldea Los Laureles del municipio de Ocos del departamento de San Marcos. Las personas que viajaban dentro del vehículo tipo sedán con placas particular 284 H.Y.G. Fueron identificadas como Keila Besares de 25 años quien se hacía acompañar de su hija menor de edad Nicole Castañeda Besares de 7 autoridades como el ministerio público agentes de la policía nacional civil y bomberos municipales y bomberos voluntarios del municipio de Ayutla. Se presentaron al lugar y después de sacar el vehículo en el que estas dos personas se conducían familiares llegaron y las identificaron. Según versiones, estas personas se dirigían de Ocos hacia Ayutla a realizar unas compras cuando lamentablemente se registró este lamentable hecho de tránsito. Ambas perdieron la vida luego de ahogarse en las aguas de esta cuneta que se encuentra a orillas de la cinta asfáltica. Información de Antonio de León con la inmediatez de la radio Sonora es la noticia.